Los 30 embajadores de los países de la OTAN firmaron este martes los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia. Este paso, decisivo para convertirse en miembros de la alianza, les permitirá participar en las reuniones de la organización mientras las capitales ratifican su acceso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado el día de histórico tras la firma de los protocolos, que convierte a ambos países nórdicos oficialmente en invitados a entrar en la organización. Stoltenberg instó a los aliados a ratificar con rapidez, dijo, la entrada de Suecia y Finlandia, sin querer predecir con exactitud la velocidad de este proceso, debido a que los procedimientos son distintos en cada país. El principio de defensa colectiva de la OTAN solo se aplicará a Finlandia y Suecia cuando se hayan convertido en miembros plenos de la alianza, una vez que todo el proceso de adhesión haya concluido.